Música Que sepan todas las personas, me llame este mano a mano Que sepan todas las personas, me llame el mano a mano Fuente a frente de los paisanos, para deleitar a Roma Fuente a frente de los paisanos, para deleitar a Roma Se lo digo en esta plaza, se lo digo en esta plaza Para ganarme aquí en Roma, les falta testosterona Para ganarle a Jaiberdaza Les falta testosterona, para ganarle a Jaiberdaza Música Bien contenta está esta plaza, todo el mundo lo ha rotado Estoy fin y bien parado, para ganarme a Jaiberdaza Estoy fin y bien parado, para ganarme a Jaiberdaza Donde usted se ha equivocado, donde usted se ha equivocado Al explicarla consigo, siempre está firme y parado Pero igual pierde conmigo, siempre está firme y parado Pero igual pierde conmigo Siempre estoy fin y bien parado, todo el mundo lo ha notado Porque estás acostumbrado a sobornar los jurados Porque estás acostumbrado a sobornar los jurados Yo soy el que te revienta, yo soy el que te revienta Y aquí yo te estoy ganando Y es el pa' que te des cuenta, que soy tu papá verseando Y es el pa' que te des cuenta, que soy tu papá verseando Se lo dice el San Juanero, se lo dice el San Juanero Me debe de comprender Antes de estar rosquero, ay yo prefería perder Antes de andar de rosquero, ay yo prefería perder Por respete compañero, por respete compañero Eso ya les dije No venga a hablar de rosquero, que aquel rosquero es usted No venga a hablar de rosquero, que aquel rosquero es usted Señoras y señores